Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de vídeos donde recomiendo películas con una temática en particular. La temática de hoy tiene que ver con las películas sobre mafias y todo lo que tenga que ver con el crimen organizado. Así que si te gusta este tema, quédate porque aquí van las mejores películas que sí o sí tenés que ver. Vamos a comenzar el nivel número 7 de este top y como siempre solemos hacer, vamos a incluir 3 películas en cada uno de estos niveles. Nivel número 7 conforman las siguientes películas. Tenemos del año 2015, Pacto Criminal o también conocida como Black Mass. Boston año 70, el agente del FBI John Connolly convence a Wittet Balger, un mafioso irlandés que acaba de salir de la cárcel para que colabore con el FBI con el fin de eliminar a un enemigo común, la mafia italiana. Esta nefasta alianza provoca una espiral de violencia que permite a Wittet eludir el control de la ley, consolidar su poder y convertirse en uno de los más implacables y poderosos gángster de la historia de Boston. La siguiente película es del año 1997, llamada Donnie Brasco. El agente del FBI John Piston debe abandonar temporalmente a su familia y hacerse pasar por un gángster, el joyero Donnie Brasco. Sin embargo, para ser aceptado por los mafiosos debe probar su lealtad y su capacidad para cometer crímenes. Su objetivo es investigar las actividades del clan de los Bonano y para ello se gana la confianza de Lefty Ruggero, un pistolero en decadencia que nunca consiguió acceder a las altas esferas del poder, basada en una historia real. Y cierra este nivel número 7 la película de 1974 llamada Yakuza. La Yakuza es una mafia japonesa cuyo origen se remonta al siglo XVII. Utiliza los mismos métodos que las mafias occidentales y como ellas controla los negocios más turbios, la prostitución, el blanqueo de dinero, el contrabando y todas esas cosas negras y oscuras. Después de la revolución Meiji en 1868 que supuso la occidentalización del Japón, muchos samuráis pasaron a engrosar las filas de esta organización. Harry Kilman, un hombre que formó parte de estas tropas de ocupación estadounidenses en Japón, vuelve a este país para ayudar a un amigo cuya hija ha sido secuestrada. Del año 1993, una luz en el infierno, también conocido como una historia del Bronx, dirigida por Robert De Niro. Años 60, el gánster Sony es el rey del barrio del Bronx, donde vive el pequeño Caloguero. Un tiroteo presenciado por el niño es el punto de partida de una duradera relación entre el gánster y el pequeño. Lorenzo Anelo, padre del chico y un honrado conductor de autobuses, desaprueba esta relación. A pesar de ello, el muchacho crece bajo la protección de los dos hombres, dividido entre su honradez natural y su fascinación por Sony. Sin embargo, llegará un momento en el que Caloguero no tendrá más remedio que tomar una decisión sobre el camino que debe seguir. La siguiente película es del año 2002, llamada Camino a la Partición. En los oscuros años de la Gran Depresión, Michael Sullivan, interpretado por Tom Hanks, es un asesino a sueldo que profesa una lealtad inquebrantable a su jefe, el señor Runin, pero es también un buen padre de familia. Son tiempos duros en Rock Island, donde domina la mafia irlandesa. La ley seca sigue vigente y los gánsteres, especialmente al Capone en Chicago, están en la cima del poder. Un día, inesperadamente, el hijo de Sullivan, Michael Jr., decide seguir a su padre para saber en qué consiste exactamente su trabajo. Y por último, cerramos con la del 2007, llamada American Gangster, o Gangster Americano, de Ridley Scott. Nueva York, 1968. Frank Lucas es el taciturno chofer de un importante mafioso negro de Harlem. Cuando su jefe muere inesperadamente, Frank aprovecha la oportunidad para construir su propio imperio. Gracias a su talento, se convierte no solo en el principal narcotraficante de la ciudad, inundando las calles con productos de mejor calidad y precio, sino también en un hombre público muy respetado. Richie Robert, un policía incorruptible, marginado por su honradez, que conoce bien las calles, se da cuenta de que una persona ajena a los clanes trepa por la escalera del poder. Tanto Robert como Lucas comparten un estricto código ético que los aparta de los demás y los convierte en dos figuras solitarias en lados opuestos de la ley. Cuando se encuentren, el enfrentamiento entre ellos será inevitable. Puesto 5. Para estas tres películas. Del 2008, y en realidad yo diría toda la saga de Taken, o más conocida como la búsqueda implacable con Liam Neeson, Brian Mills es un agente especial jubilado, pero cuando su hija Kim es secuestrada en París por una organización criminal, tendrá que volver a la acción para intentar salvarla. La banda se dedica a una red de trata de blancas, por lo que Mills sabe que solo dispone de unas horas para conseguir rescatarla antes de que se pierda el rastro de su hija. Si han visto la película, todos quisiéramos tener un padre como Liam Neeson, ¿no? La siguiente es del año 2007, llamada Promesas del Este. El misterioso y atractivo Nicolai es el chofer de una importante familia mafiosa de Europa Oriental. Sam John, el jefe del clan, detrás de una sonrisa encantadora, esconde una naturaleza fría y cruel. La estabilidad familiar se tambalea por culpa de Kirill, su alocado hijo, que hace más caso a Nicolai que a su propio padre. La vida de Nicolai cambia de golpe cuando conoce a Ana, una joven que trabaja en un hospital de Londres. Ana, muy afectada por la muerte en el parto de un adolescente, decide buscar a la familia sirviéndose del diario que la chica dejó escrito en ruso. Lo malo es que sus indagaciones desencadenan la ira de los mafiosos. Y cierra este nivel la película del año 2005, también dirigida por Cronenberg, llamada Una historia violenta. Tom Stahl, que lo hace, lo interpreta Viggo Mortensen, vive tranquilamente con su mujer y su hijo en un pequeño pueblo de Indiana, donde casi nunca pasa nada. Pero un día, tras evitar un robo en su restaurante, no solo es considerado un héroe por todo, sino que además atrae la atención de los medios de comunicación. En esta circunstancia recibe la extraña visita de alguien que asegura conocer su pasado. Puesto 4 Subiendo de nivel, tenemos estas tres pelis. Del año 1994, una de Tarantino, Pulp Fiction. Jules y Vicent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marcellus Wallace. Pinson le confiesa a Jules que Marcellus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión, recuperar un misterioso maletín. Subimos a la siguiente película, que es del año 1993, llamada Carlitos Way, que por cierto actúa o hace un cameo ahí, nuestro actor cómico, el gordo porcel. Carlitos Brigante, un antiguo traficante de heroína de origen puertorriqueño, sale de la cárcel después de cinco años de reclusión, dispuesto a dejar el tráfico de drogas. Con la ayuda de un abogado cocainómano, consigue hacerse socio de un club nocturno e intenta reanudar la relación con su exnovia, pero no es fácil seguir el buen camino dentro del mundo del crimen. Y finaliza este nivel la película del año 1987, gran película de Brian De Palma, Los Intocables. Chicago, años 30, impera la ley seca que prohíbe la venta del alcohol. El idealista agente federal Elliot Nets, interpretado por Kevin Costner, persigue implacablemente al gánster Al Capone, amo absoluto del crimen organizado en la ciudad. La falta de pruebas le impide acusarlo de asesinato, extorsión y comercio ilegal de alcohol. Pero Nets, con la ayuda de un par de intachables policías reclutados, con la ayuda de un astuto agente, que lo hace Sean Connery, intentará encontrar algún medio para inculparlo por otra clase de delitos. Y ya entrando al podio de este top, tenemos en el puesto número 3, las siguientes. Del año 1984, érase una vez en América. A principios del siglo XX, Davidson Aronson, un joven judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo, dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Entre ellos, nace una gran amistad, y con otros colegas forman una banda que prospera rápidamente, llegando a convertirse en los tiempos de la ley seca en unos importantes mafiosos. La siguiente de 1954, la ley del silencio. Johnny Friendly, el jefe del sindicato portuario, utiliza métodos mafiosos para controlar y explotar a los estibadores de los muelles neoyorquinos. Derrick Malov, un boxeador fracasado que trabaja para él, se ha visto involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. Cuando Malliot conoce a Edith Doyle, la hermana de la víctima, se produce en él una profunda transformación moral que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada. A través de Edith conoce al padre Barry, que trata de animarlo para que acuda a los tribunales y cuente todo lo que sabe. Y cierra la película del año 1973 llamada El Golpe. Chicago, años 30, Johnny Hooker y Henry Gondorf son dos timadores que deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega, asesinado por orden de un poderoso gángster llamado Doyle Lonegan. Para ello urdirán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos. Puesto número dos. Bueno, aquí decidí poner tres películas de un mismo director, porque el director, que es Martín Scorsese, suele en sus películas tocar esta temática de la mafia. Tenemos del 2019 el irlandés. Frank Sheeran fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario, que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX. El irlandés es la crónica de uno de los grandes misterios sin resolver del país. La desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Un gran viaje por los turbios entresijos del crimen organizado, sus mecanismos internos, sus rivalidades y su conexión con la política. Después, la siguiente película, obviamente del mismo director, es Los Infiltrados, del año 2006. El departamento de policía de Massachusetts se enfrenta a la mayor banda de crimen organizado de la ciudad de Boston. La estrategia consiste en acabar desde dentro con Frank Costello, el poderoso jefe de la mafia irlandesa. El encargado de infiltrarse en la banda es un joven novato, Billy Costigan. Mientras Billy intenta ganarse la confianza de Costello, otro joven policía, Colin Sullivan, sube rápidamente de categoría y ocupa un puesto en la Unidad de Investigaciones Especiales, grupo de élite cuya misión también es acabar con Costello. Lo que nadie sabe es que Colin es un topo infiltrado en la policía por el propio Costello. Y cierra el puesto número 2 la película de 1995 llamada Casino. Las Vegas 1973, Sam, un profesional de las apuestas, es el eficaz director de un importante casino que pertenece a un grupo de mafiosos. Su misión es controlar el funcionamiento del negocio y garantizar que la corriente de dinero que va a parar a manos de sus jefes siga fluyendo. Las Vegas es un lugar ideal para millonarios y políticos, pero es también lugar de paso de taúres, prestamistas, traficantes de drogas y matones. Un día el violento Nicky Santoro, al que sus jefes han encargado que cuide de Sam, llega a Las Vegas con la intención de quedarse. Y cerramos este top 7 con el nivel número 1, con estas tres grandes pelis que son la oda de las películas de mafia. En 1983 tenemos Scarface, o también conocida como el precio del poder. Tony Montana es un emigrante cubano frío e implacable que se instala en Miami con el propósito de convertirse en un gángster importante y poder así ganar dinero y posición. Con la colaboración de su amigo Manny Rivera, inicia una figurante carrera delictiva como traficante de cocaína con el objetivo de acceder a la cúpula de una organización de narcos. La siguiente película, de 1990, Goodfellas, o Buenos Muchachos, o también conocida como Uno de los Nuestros. Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre siciliana, vive en Brooklyn y se siente fascinado por la vida que llevan los gángsteres de su barrio, donde la mayoría de los vecinos son inmigrantes. Paul Cicero, el patriarca de la familia Pauline, es el protector del barrio. A los 13 años, Henry decide abandonar la escuela y entrar a formar parte de la organización mafiosa como chico de los recados. Muy pronto se gana la confianza de sus jefes, gracias a lo cual irá subiendo de categoría. Y cerramos este nivel 1 con las pelis, de las pelis que si realmente querés ver esta temática y no te gusta, no sos muy de ver muchas películas, te aconsejo que veas obviamente la saga del Padrino. En especial, la mayoría están de acuerdo de que la 2 es la mejor de todas, pero yo te recomiendo que mires las 3 películas. Del año 1972, El Padrino. América, años 40, Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Tiene 4 hijos, Connie, el impulsivo Sony, el pusiránime Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de Il Consigliere, Tom Hahn se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas. Una gran película, una gran saga, mirala. Esto ha sido todo gente de este top, muchas gracias por ver como siempre digo. Acá te dejo una lista extra de películas que quedaron afuera también ahí, por si has visto todas las películas del top. Bueno, acá tenés algunas, así que toma nota. Y nada más, nos vemos en el próximo video con alguna otra temática. No te olvides de compartir el video si te gustó, dale like y suscribite ahí tocando la campanita, que eso también me ayuda un montón. Pero si querés aún colaborar más con el canal y dejar alguna donación, abajo tenés dos enlaces que son de la página de Cafecito si querés donar. Y bueno, obviamente te voy a agradecer mucho y te voy a nombrar en el próximo video. Nada más, nos vemos la próxima. Chau, chau.